¿Tienes rollitos de papel higiénico en casa? Reutilízalos y crea estas seis sorprendentes ideas que seguro amarás hacerlas. Y para nuestra primera idea yo marco por la mitad un rollito de esta manera. Recortamos, abrimos por la mitad para formar una tira larga, el cual vamos a hacer estos dobles de lado y lado de un centímetro de ancho. Remarcamos con el cabo de la tijera para que nos quede así ya bien definidas. Y de estas yo he hecho varias para poder crear un rosetón. Vamos a pegarlas entre sí de esta manera tratando que una encaje encima de la otra. Y así ya me quedó mi tira larga, vean ustedes. Uniremos los dos extremos para poder cerrar esta idea así. Y yo recorté otro pedacito del mismo cartón de papel para poderla cerrar. Y ya nos quedó este primer rosetón. De estos haremos tres de diferentes tamaños. Y este rosetón súper grande que lo hice con un rollo entero. Vamos a darle color con pintura acrílica en spray, color dorado. Y miren ustedes qué precioso tono. Decoraremos con pequeños accesorios para darle ese toque personal navideño. Me gustaría saber acá abajo en los comentarios si te animarías a hacerlo. Y déjame saber de qué país nos estás viendo. Tomaremos un palillo de pincho o brocheta. El cual nos va a servir para unir todas las piezas. Por la parte de atrás vamos a tomar la medida de esta manera. Recortamos y lo vamos a pegar con silicona caliente. Uniremos esta parte y vamos a unir ya la segunda pieza así. Para nuestra tercera pieza utilizamos el resto de palillo. Y volvemos ya a unir esta última pieza aquí. De esta manera van a quedar todas agarradas. Voy a colocarle este cordón dorado en esta parte para poderlo colgar. Y un feliz navidad aquí para darle ya ese toque navideño. Y mira qué fácil, hermoso y rápido es poder reutilizar material y poder crear hermosos adornos para navidad. Si te gustó, dedito arriba, comparte y sígueme por muchísimas más ideas. Para esta idea reutilizaremos siete rollitos de papel higiénico como estos. Cortaremos uno de esta manera y iremos formando seis conos. Yo voy a sujetar con grapas y cinta de papel en esta parte para que no se nos abra. Aunque tú lo puedes pegar con silicón. Pegamos con pegamento blanco una tela de yute de esta manera. Dejamos secar y recortamos todo el excedente. Así trabajaremos a nuestros seis rollitos. Para nuestro séptimo rollito yo ya lo tengo listo forrado con la tela de yute. Voy a formar un cono bien abierto de esta manera. Lo más abierto que tú puedas. Y con una tapa de refresco estoy creando pequeñas ondas. Para poder ya formar una hermosa sombrilla o abanico navideño. Pegamos nuestros conos de esta manera y sujetamos ya aquí para la base. Decoramos a gusto con pequeños accesorios que tengas en casa. Yo coloco algunas perlitas, encaje fino. Y para la parte de atrás recorté esta piecita en cartón. Súper elegante y fácil, ¿verdad? Crear manualidades con nuestras propias manos ayuda muchísimo a la concentración. Y es ideal para disminuir el estrés. Y mejor aún si es a base de material reciclado. En el día de hoy trabajaremos con rollitos de papel de baño. Y doblamos nuestro rollito en forma de acordeón. Yo ya tengo todas las piezas que voy a utilizar. Vamos a ocupar otro rollito para poder aquí darle la vuelta y poder acoplar al tamaño de mi velita. Voy a cubrir uno de los dos extremos con otro rollito de papel higiénico. Así que recortamos al margen de nuestro rollito y listo. Ahora sí, vamos a armar nuestro rocetón uniendo todas las piecitas con silicón caliente. Así, tratando de que encaje una sobre otra hasta formar ya así una tira larga. Yo la voy a dejar de este tamaño. Uniremos los dos extremos ya para formar nuestro rocetón. Uniremos y llevamos todo hacia adentro. Reforzamos esto con otro pedacito del mismo rollo y listo. Vamos a forrar nuestra velita. Simplemente utilizamos goma eva. Forramos de esta manera. Y recortamos ya todo el excedente. Le voy a dar pequeños detallitos con la silicona caliente como formando lágrimas de esta manera. Dejamos secar y pintamos ya con pintura acrílica para tener este bonito efecto. Le daremos color con pintura en spray dorado, cromado y listo. Vean ustedes que hermoso ya nos está quedando. Ahora sí, vamos ya a unirlo todo pegando con silicón caliente y colocando aquellos detallitos que tengas por casa para poder ya decorar esta idea. Estas ramitas las hemos hecho aquí en el canal para poderle dar este toque muy lindo y especial. ¿Sabías que con simples rollos de papel higiénico puedes crear hermosos adornos para esta Navidad? Súper rápido, económico y sencillo. Aplanamos nuestro rollito de lado y lado. Y yo voy a tomar una tapita de refresco para poder marcar esta media luna en esta parte. Y con la ayuda de un plato desde un extremo marcaré una línea curva así. Recortamos todo esto con la tijera. Y aquí le voy a hacer otra media luna más pequeña. Y ya nos queda así nuestra piecita. Ahora sí, con silicona caliente vamos a irla pegando tratando de que todas nos queden iguales. Colocamos silicona y pegamos una a una nuestros cartoncitos de papel de baño. De esta manera. Colocamos un cordón en esta parte y ahora sí viene la magia. Uniremos los dos extremos para formar este rocetón. Le daremos color con pintura en spray. Decoramos a gusto. Y mira qué fácil es poder crear a base de material reciclado. Dedito arriba y sígueme por muchísimas más ideas. Nadie pensaría que son simples rollos de papel higiénico. Después de ver este tutorial ya no quedrás botar tus rollitos de papel. Hoy te comparto esta creativa idea que tan solo te tomará algunos minutos hacerla. Separamos nuestro rollito justo por la mitad. Y de cada mitad vamos a hacer unos pliegues de esta manera. De más o menos un centímetro de ancho. Doblamos en forma de acordeón. Y yo ya tengo todas las piecitas listas. Vamos a pegarlas entre sí de esta manera. Tratando que encaje una dentro de la otra. Y pegamos así ya toda nuestra tirita de papel higiénico. Vamos a unir los dos extremos. Y aquí viene la magia. Vamos a colocarle silicón caliente. Y vamos a botar todo esto para adentro. Yo ya recorté otro circulito del mismo rollo de papel. Y así ya nos quedó esta piecita. Vamos a pintarla con pintura en aerosol. Y mira qué bonito ya nos está quedando. Tomaremos un cuadradito de foamy o goma eva dorada escarchada. Y le estoy haciendo estos detallitos para hacer o formar la hebilla de nuestro cinturón de santa. Para complementar su decoración, yo recorté este cuadradito en tela de yute. El cual nos va a ayudar a hacer un pequeño lacito súper fácil. Simplemente cortamos de esta manera. Y vamos a unir los extremos así como una gotita de silicón caliente. Y ya podemos así formar nuestros lacitos para nuestras decoraciones navideñas. De una manera súper fácil. Y listo. Tomamos un pequeño cordón. Yo tengo este cordón dorado. Lo vamos a pegar por la parte de atrás. Y pegamos así ya nuestro lacito. El cual complementé con la misma tira del cinturón. Para poder así darle mayor armonía. Decoramos a gusto con pequeños accesorios. Y listo. A disfrutar de nuestras manualidades. Para nuestra última idea, reutilizaremos estos tubitos de cartón. Son de papel de cocina. Yo simplemente los voy a aplastar. Marco una línea desde este punto hacia el otro lado. Aquí estoy utilizando algunas tapitas plásticas para poder marcar esta figura redondeada. Recortamos y pasamos la misma figura al resto de rollitos. Y vamos a trabajar con rollitos de papel higiénico. Así que vamos a hacer el mismo proceso. Yo simplemente marco una línea. Hago algunas figuras aquí. Y las recortamos. Con estos dos materiales trabajaremos una genial idea. Que seguro amarás el resultado. Así que simplemente la pegamos así con la ayuda de la silicón. Para que nos quede ya bien fijo. En total necesitaremos de 9 rollos grandes y 9 rollos pequeñitos. Pintamos y decoramos a gusto. Si te gustó alguna de estas ideas, déjamelo saber acá abajito en el comentario. Nos vemos en nuestro próximo tutorial con más ideas creativas a base de material reciclado. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.